Buenas noches de nuevo y bienvenidos al legado. Ha arrancado este gran proyecto, arrancaba la semana pasada y ya estamos manos a la obra, en busca del golfista del futuro, en busca de ese talento del golf al que vamos a intentar ayudar y llevar, si cabe, al estrellato. Talento masculino y talento femenino. Con nosotros está y va a estar durante todas las semanas Ángel Sanz. Ángel, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Pues ya saben, alma mater de este proyecto del legado con su empresa CLC. Ángel, después de este parto tan doloroso, por fin echó a andar el legado. Sí, sí, sí. Ahora mismo es cuando empieza el legado. Lo otro fue una presentación, ahora ya tenemos marcha. Sí, sí, ha sido muchísimo trabajo, pero estamos encantados, ilusionados y con una energía tremenda. Ya estamos, marcha. Echamos a andar, pero la apuesta de largo tuvo lugar la semana pasada en Madrid y tuvimos el lujo, el privilegio de contar con un padrino de excepción. A quienes están viendo en imagen, Severiano Ballesteros, que tuvo a bien acompañarnos en el arranque de este proyecto. Severiano, que ejerce de padrino y ejerce además como una de las partes importantes de todo este proyecto. Él forma parte del jurado y va a estar muy pendiente de buscar a ese sucesor. Va a ser complicado, pero bueno. Sí, sí. Además es un poco en la línea de su fundación realmente, que es asegurarse que en la medida de las posibilidades el talento encuentra el camino para seguir adelante. Y estamos encantados. Ya lo creo. Bueno, en esa presentación comenzaba el legado y lo hacía de una forma especial, con un vídeo que hemos querido reproducir y mostrarles. Bienvenidos. Hoy arranca el primer legado deportivo en España. El legado es un gran intento, el más ambicioso de los que he visto hasta ahora, es el más completo. Lo que me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo en la época en la que yo competía, entrenaba y tenía el sueño de llegar a ser una gran deportista. Apoya al deportista, cuyo primer y único fin es apoyar al deportista. Para convertirte en un deportista de alto nivel, por supuesto que el legado es un proyecto de lo más interesante. No, solo con talento seguro que no hay éxito. El sacrificio es una de las cosas a mí más importantes que tiene que tener un deportista. Tengo, ser una persona que tiene los objetivos claros, trabajo en equipo, lucha. Creo que el mentoring es una gran ayuda para los deportistas que quieren llegar a triunfar en su deporte. Es algo muy importante para todo deportista, para todo deportista que quiera triunfar. De ese talento, talento en bruto que queremos buscar, ya se ha puesto en marcha toda la maquinaria, todo el engranaje de este programa. Lo venimos repitiendo desde esa presentación, desde las retransmisiones durante toda la semana. Y vamos a continuar. Esa página web www.ellegadoconguionmedio.es, esa página web que pueden ver sobre Impresionada. Si ustedes son profesionales, si ustedes son amateurs de hándigas de primera categoría, con proyección de pasarse al profesionalismo, y creen que tienen talento y, sobre todo, Ángel, tienen esas ganas de triunfar. Sí, un poco un compromiso consigo mismo. Sí que es tremendo conocer y ves a gente que tiene ese sueño, ese brillo en los ojos y que le encantaría poder, que le deseen una oportunidad. Pues aquí está, aquí está. Tiene que conectarse a esa página web y rellenar los formularios que hay de inscripción. Y entrarán a formar parte, al principio, de todo este proyecto. Habrá un jurado que hará una primera selección. Tuvo mentores y gente que le ayudó en su carrera. Esto es lo que comentaba en nuestra presentación. Bueno, el legado yo creo que es una palabra muy amplia, muy grande y muy importante. El legado... Todos los que somos padres, pues ya empezamos desde un principio a ver qué legado le puedo dejar a mi hijo. Yo, por ejemplo, pienso, el mejor legado que yo le puedo dejar a mis hijos es una buena educación. No son cosas materiales, sino una buena educación. Es la mejor forma de dejar un buen legado a esta vida. Ha habido alguien que haya podido conseguir algo sin ser ayudado. Yo, por ejemplo, fui ayudado por el doctor Campuzano, César Campuzano. Que me pagó los gastos para poder viajar por Europa y competir. La verdad es que estuvo sembrado Serena Ballesteros. No, lo que pasa es que además yo creo que esos dos mensajes son brutales. Es verdad que creo que nadie puede decir que llegue a algún sitio sin ser ayudado por alguien más. Y eso es lo que queremos evidenciar aquí. Y luego esa segunda parte, ¿no? Es que tenemos la obligación, de verdad. Tenemos la sensación de que tenemos la obligación de ayudar a todo ese talento que está ahí disponible y que simplemente necesita orientación. Y yo creo que de aquí a noviembre vamos a poder demostrar que al final hay unos caminos muy marcados y que trabajando, comprometiéndote con tus sueños, pues al final se puede llegar, sí, señor. Si inscritos en el legado, durante la próxima semana ya comenzaremos a darles información y quizás comiencen ya a ver algunas caras, ¿no? Sí. La verdad es que uno de los ganchos, ¿no? Aparte de, ya saben que es un programa, está orientado a mayores de 18 años, profesionales amateurs de hándicap de primera categoría con predicción de profesionalismo y uno de los ganchos es evidentemente vivir esta experiencia, poder optar al premio final, esa beca con CLC durante un año para dedicarse al golf profesional. Exacto. Centralizarse y solo dedicarse a lo suyo. Y también el premio adicional es esa invitación para el ganador masculino para disputar el Mayacoba Golf Classic 2011, torneo de circuito americano y en el caso de la ganadora fémina para disputar el Madrid Ladies Masters. La verdad es que son premios de lujo, Ángel. Sí, son bestiales. Yo creo que es realmente la confirmación del cumplimiento de ese sueño. Cualquiera soñaría con poder jugar un torneo de circuito americano y estar al alcance. Y si eres chica, cualquiera, el Ladies Masters, juegan las 50 mejores del Tour Europeo. Es que es una oportunidad tremenda en la que uno puede confirmar a partir de una carrera golfística muy exitosa. Entonces, pues ahí estamos. Gracias al apoyo de Mayacoba también del Madrid Ladies Masters, que nos arroparon, estuvieron con nosotros también en esa presentación. Y así valoraban su participación dentro del legado. Es un proyecto en el que puede ayudar a personas a desarrollar su sueño, que es convertirse en un jugador de golf. Y el hecho de haber elegido Mayacoba un poco como el centro donde se puede realizar ese sueño es un gran orgullo. La verdad es que me motivó mucho la idea desde un principio. Yo ya había visto algo muy parecido en América, que se hacía de jugadoras de golf y la que ganaba podía competir en un torneo muy prestigioso en Estados Unidos, en el IPGA. Y bueno, la idea es de que la ganadora del legado de aquí español juegue en el Ladies de Madrid, que es un gran torneo también en el Tour Europeo. Pues satisfecha, don Tapaula Martí, que tiene esa doble vertiente de participación como miembro del jurado y también puedes... No, lo de Paula es una... Eso sí que es un... Junto con SEBE es otro gran lujo que tiene este proyecto, porque tener a Paula que está compitiendo, que entiende perfectamente toda la idiosincrasia y todo lo que implica llegar allí, y encima tiene esa otra vertiente más de empresaria también, que es el plan B, ¿no? La otra vida del deportista, pues es que es impagable, la verdad. Sí, sí, un lujazo. Bueno, pues ha arrancado el legado. Yo sé que hay muchísimos amateurs de gran nivel y profesionales que están deseando vivir esta experiencia y que se van a inscribir en el legado. Antes ya hemos comentado, lo volvemos a repetir, a través de la página web www.ellegadocon-medio.es. Deben rellenar los formularios. Página web que estamos viendo, pues esta es un poco la composición de la página web del blog. Sí, sí, hay una... Si por lo que sea se genera algún problema en la inscripción, hay un correo electrónico que es candidatos arroba el guión medio legado punto es, donde contestaremos a cualquier incidencia, a cualquier cosa que pueda pasar. Ahí hemos pinchado en el cuadradito para las inscripciones, hay un formulario, y en el caso de tener alguna duda, pues estas instrucciones para cumplimentar el formulario. Porque cuáles son... Antes lo has comentado, ¿no? Un poco las mayores dificultades que habéis detectado que puede tener la gente a la hora de inscribirse. Pues la primera es que al final son preguntas que requieren... Al final, el candidato tiene que venderse, entre comillas. Entonces, bueno, pues no es algo que tú escribas rápidamente. Fecha de nacimiento sí es algo fácil, pero al final cuando te preguntan, te hacen una pregunta en la que tienes que escribir un poco, pues no se hace en un momento. Entonces, es importante empezar y terminar, y entonces sentarse con cierto tiempo para poder rellenarlo bien. La segunda es que a veces, pues algunos con la tecnología no se llevan tan bien, y pues nos han incluso pedido si podían mandarnos lo escrito a mano. Pues, pues hombre, pues tenemos que ver un poco planes B, pero... Y luego al subir un vídeo, pues está al alcance de todo, siempre tenemos algún amigo que es capaz de hacerlo, pero si vemos que también es un problema, pues igual, candidatos.es, con guión medio, y ayudamos en esa parte. Pero no es complicado, o sea, sí que en general están subiendo la gente la información bien. Ángel, pues esto ya no tiene fin. Esto ha arrancado y vamos lanzados. Sí, sí, sí.